Pari Pali Bali Bali Pari Mandava mensaj Saka furtuk Pressapava jaz Pavotista roxa te Pari Dikare Pali Bali Bali Hoy sube en marcha, vale, palica sabores mías 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 Odoi pa' chupani, odoi pa' chupani Ujarama miri, ujarama miri, miri su capirani Odoi pa' chupani, odoi pa' chupani Ujarama miri, ujarama miri, miri su capirani Shalalalalaya nani 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 Shalalalalaya nani